Los materiales de construcción han experimentado una alza constante en los últimos meses, situación que preocupa a los ciudadanos y constructores, ya que esto les ha dificultado todo. Héctor Abreu conversó con residentes en la comunidad y de esa provincia y nos tiene más detalles en la siguiente reporte. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado la población en esta provincia, se quejó la mañana de hoy debido al alza que registran los materiales de la construcción. Ahora, mi tico, el pobre no puede construir. Una funda de cemento ahora mismo cuesta 500 pesos. Y esto está demasiado por la nube. Están demasiado carísimos, porque antes tú comprabas un blot en 18 pesos, 16, y ahora un blot te vale hasta 40 pesos. Una funda de cemento está en 300 y pico de pesos. Dijeron que los materiales para la construcción han subido más de un 40% en los últimos meses. Está demasiado caro. Anteriormente rondaba en los 260, 265. Ahora lo estamos pagando, por lo menos yo, que soy el dueño de esto aquí, de esta obra. Lo estoy pagando a 390. Señalan que ante esta situación el pobre no puede construir, debido a los precios que registra el cemento, la varilla, el blot, entre otros materiales. Bueno, se le hace un poco difícil, sí, pero cuando usted tenía prácticamente materiales cotizados hace 7, 8 meses, por ejemplo, a un precio, y cuando viene a ver, le sube un 20% más, un 15, un 10, se le hace un poco difícil. Pidieron al gobierno frenar el alza en los materiales de la construcción, señalando que ante esta situación el pobre no puede construir su casita. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias, Héctor. El presidente Abinadén inauguró este miércoles a sucursal de Plaza Lama, en la turista Huarte, en Santo Domingo Oeste. La supertienda Plaza Lama, Santo Domingo Oeste, cuenta con 8,500 metros cuadrados de instalaciones en un terreno de 21 metros. En mínimo momentos impresionantes en la historia, que nos ha mostrado que podemos sobreponernos ante la adversidad, que siempre hay oportunidad que hacer para apostar a lo que hacemos, y que nos ha comprobado una vez más que el trabajo alcanzable, desmanero y comprometido, es lo esencial para salir adelante. La tienda está ubicada en el kilómetro 12 y medio de la autopista Duarte, esquina Paseo de las Flores, en Alamida. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo se comprometieron este miércoles mediante un acuerdo a instalar el modelo de cooperativas para impulsar el desarrollo en el campo. A partir de hoy el FEDA comienza con un nuevo plan de trabajo donde vamos a llegar a todas las asociaciones de productores, productores de arroz, productores de cacao, productores de café, productores de piña. El acuerdo fue firmado entre el director ejecutivo del FEDA, Efraín Toribio, y Franco de los Santos Abreu, presidente administrador del IDECO. Los avances en el proceso de vacunación contra el coronavirus permitirán una pronta reactivación de la economía, duró este miércoles la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios de Santiago y el Cibao. Los vemos de manera muy positiva y exhortamos a los pequeños empresarios a que sigamos acogiéndonos a las leyes y a los que establecen los protocolos de seguridad y de higiene ante la pandemia para que pronto podamos salir a flote y a gozar de estos beneficios que el Estado está ofreciendo. El presidente del gremio exhortó a sus afiliados a seguir a respetar el toque de queda y las medidas de distanciamiento. Varias personas fueron detenidas cuando se encontraba en un centro de diversión durante el toque de queda en el sector Villafaro. El negocio ubicado en la calle José Cabrera, entre Altagracia y Sepúlveda y Mercedes Moscoso, fueron detenidas más de 30 personas. Aproximación de otra débil vaguada con bajo contenido de humedad ubicada al sur de la isla provocará chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento sobre algunas localidades del noreste, sureste, el Gran Santo Domingo y la cordillera central. En el resto del país las lluvias serán escasas. Y en pantalla, ahí les recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Cree usted prudente volver a las clases presenciales sin que primero sea vacunado el personal docente y administrativo de las escuelas y colegios? No olvide responder con el hashtag Opines y en en breve sus comentarios. La OMSA presentó hoy su Carta de Compromiso al Ciudadano, con la cual se compromete a mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre la institución y el Estado Dominicano. El documento aprobado por el Ministerio de Administración Pública mediante la resolución número 207-2020 tendrá una vigencia de dos años y se elaboró en cumplimiento del Decreto 211-10 que establece en su artículo 11 el carácter obligatorio de la elaboración e implementación de las cartas Compromiso al Ciudadano en las instituciones.